Este sujeto era intensamente buscado por la Policía Nacional debido a que en el año 2012 disparó contra dos agentes que le seguían los pasos a la red criminal Los Malditos de San Antonio. Se trata de segundo Tandazo Guevara de 28 años de edad, quien fue detenido al interior de su vivienda, ubicada en la cuadra 7 de la calle Humboldt, en el pueblo joven San Antonio. Este individuo Tandazo Guevara, el día 24 de abril, cuando se realizaba un operativo porque estaba extorsionando a varios empresarios pidiéndole la cantidad de 20 mil soles para no atentar contra su vida y la integridad física de sus familiares, se monta un operativo y el día 24 de abril el subovisal brigadier Carlos Rodríguez, que es el que incorpora o que pretende pasar por un familiar, es disparado, se reconoció como policía y este individuo le dispara. A esta persona le quedaban pocas horas en libertad, pues efectivo de inteligencia de la Divincri ya le seguían los pasos hace varias semanas e incluso se tenía información que realizaba constantes viajes a las ciudades de Piura y Trujillo, presuntamente a realizar diferentes actividades ilícitas. Entonces, es un individuo de alta peligrosidad que ha intentado matar a un policía en un operativo, ha sido capturado y en este momento está siendo interrogado por los detectives, por el señor fiscal, a fin de poder confrontar algunas evidencias, pruebas que tenemos para ver si ha participado también en otros hechos dilectuales, en la modalidad de repente de extorsión e inclusive de sicariato. Otro de los delitos que se le atribuyen a este sujeto es el de extorsión y en los últimos años ha mantenido en jaque la tranquilidad de representantes de diferentes empresas de transporte público.